Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video interactivo Cuando digo derecha, van a girar a la derecha, así Si yo digo izquierda, ustedes van a girar a la izquierda Y cuando diga frenar, van a hacer esto Y cuando diga que pedalean más rápido, van a hacer esto Pedalean rápido Eso es planta, eso me dijo mi papá Y vete, perdón, esto es nada, porque se ha malo, vienta De derecha, sí, por favor Acaban de limpiar, amiguitos, el parque este estaba muy sufo Ok, salimos Nivel 7 Nivel 7 Nivel 7 Nivel 7 Construcción Construcción Nivel 8 Esto es hermoso Tenemos que mirar bien la vez Está bien, está bien Chico es muy bonito No me da la misma En la otra cosa Lo que está pasando Ahora lo que está pasando Una otra muscula A la otra maestra Ese riega por aquí ¡Vamos! ¡Dios, caramos! Y aquí está, nivel 9 Nivel final, casa ¡No, no! ¡Hmel мин! ¡Hmel ven! ¡Hmel ven! ¡Pegado ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Frena, frena! ¡Vuelta a los lados! ¡Vuelta a los lados! ¿Pues aquí cajamos? ¡Tenemos! ¡Chicos! ¡Adiós amiguitos! ¡Los quiero! Cristian Zaheta en YouTube. ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!